Bienvenidos a NACIÓN BÉISBOL La serie número 10 de la temporada Quiero agradecer a toda la gente que se está suscribiendo al canal de NACIÓN BÉISBOL Darles la bienvenida a la señorita Tania Ozuna Valérica García, para Luis Quiñones Muchísimas gracias por suscribirse a este canal Así como también a la gente que más está activos en la caja Para Ricardo Martínez que vive en Perú Pero es rojo de corazón que le va a la iglesia de Veracruz Para el doctor Ricardo García Muchísimas gracias por estar comentando Le va a los películas de Puebla Para no fresarlas que dice Arriba los mariachis de Guadalajara Estos mariachis que no creen en nadie Para Rolando Santana que vive en Miami, Florida Hasta allá el saludo, mi sangre Le va a la iglesia de Veracruz Para Víctor Rodríguez Muchísimas gracias por estar comentando En los videos de NACIÓN BÉISBOL Que le va a los mariachis de Guadalajara También para Rorrolana que le va a la iglesia de Veracruz Puro equipo rojo por acá Para Fidel Morales que también le va a la iglesia de Veracruz También para el señor Víctor Carrillo Para Artemio Castillo Para Heriberto Chávez Para Heriberto Chávez que le va a los sultanes de Monterrey Para Hugo Salas Que le va al equipo de los diarios rojos del México Tú como ellos, comenta Tú como ellos, suscríbete a este canal de NACIÓN BÉISBOL Vámonos a los resultados Desde ayer amigos aficionados Claro, obviamente al estilo de NACIÓN BÉISBOL Y como recta de 97 millas Estamos ready Vamos a arrancar con el partido de Rieleros de Aguascalientes Contra los Toros de Tijuana Desde ayer amigos nuestros El equipo de los Toros llegó a 20 triunfos en la campaña de 2021 Leandro Castro alzó la mano con dos carreras producidas Gabriel Gutiérrez, Isaac Rodríguez y el Cochito Cruz Con una carrera producida cada uno O ganado para Carlos Hernández Logra su tercer triunfo en la campaña Al lanzar cinco entradas completas Le pegaron cinco imparables Le hacen tres carreras Regala una base Y poncha a ocho hombres Desde ayer amigos nuestros Se volvieron a calentar los ánimos Entre Rieleros y Toros Se volvió a armar la bronca Ya traían piques desde la semana pasada Y esta jugada ocasionó que se volvieran a calentar los ánimos Se prendió la mecha Una verdadera batalla campal por todo el terreno del juego Entre ambas novenas Un espectáculo verdaderamente bochornoso Un espectáculo que pues no está bien visto Pero es parte del juego Se prendieron los ánimos Aunque no justifico la violencia No justifico los golpes Pero es parte del deporte Y es parte del rey de los deportes El equipo de los Toros de Tijuana Ganó por marcador de cinco carreras por tres Al equipo de los Rieleros Hoy van a sacar A tratar de sacar el kit de limpieza Sobre el equipo de Rieleros El día de hoy seguramente va a haber Otro buen partido Y vámonos al partido entre los Algoneros de Unión Laguna Que visitaron el Parque Panamericano De los Mariachis de Guadalajara Empatado a nueve carreras Hombre en segunda y en tercera Roque Salinas en la caja de bateo En preparación al derecho Viene para la goma Allá va el batazo Imposible Alegre y salterina El equipo de los Mariachis de Guadalajara Que no creen en nadie Volvieron a ganar Y dejaron tendidos En el terreno El equipo de los Algoneros de Unión Laguna Aseguran serie Y estos Mariachis siguen tocando A buen son Y al son que ellos quieren La novena de Benji Hill Llegó a 21 triunfos en la campaña Amigos nuestros Impresionante Este equipo de expansión En la Liga Mexicana De Béisbol Juego ganado para Jonathan Aro en labor de relevo A lanzar una entrada Sin daño Poncha a tres hombres El que pierde es Henry Mejía En labor de relevo Con una entrada Le pegaron cinco imparables Hicieron tres carreras Y un arma Se alzó la mano Con un cuadrangular Y tres carreras producidas El día de ayer Adrián El Titán González Se fue de 5-2 Con el Madero Y dos carreras producidas Para ayudar al equipo De los Mariachis Tres carreras por nueve Gana el equipo de Guadalajara Hoy tratará de sacar El kit de limpieza Y barrer Al equipo de Algoneros Bueno, mi sangre El partido entre los Bravos De León Contra Aceroro De Benclova El equipo de la Furia Azul Juego de pelota Empatado a cuatro carreras Albat César Tapia Hombre en primera Y en tercera Vamos a ver En preparación El derecho Acepta la señal Viene para la goma Suelta Allá va el tablazo Por la tercera Imposible La pelota Alegra y salterina Y el equipo de Aceroro De Benclova Deja atendido Como muras En el arriero Al equipo de los Bravos Y asegura la serie Así que César Tapia El natural Se convirtió en el ariete Y llegó A 1500 imparables De por vida Con el equipo de Aceroro De Monclova Impresionante Lo que hace este caballo Con el madero José Vargas Ayudó a la causa Se fue de 5-2 Con un cuadrangular Y tres carreras producidas José Chapo Modor Con una carrerita más Dos carreras por cuatro Ganó el equipo de la Furia Azul Pasó sobre el equipo De los Bravos de León Y vámonos al partido Entre ceraperos de Santillo Que visitaron A los tecolotes De los Dolaredos El equipo de los tecos La novena De las dos naciones Amigos nuestros Se llevó el día de ayer Los dos juegos De la doble cartelera El primero lo ganó Al son de ocho carreras Por cuatro Juego ganado Para Richardson Peña En la borde Cinco entradas Dos tercios Le pegaron seis imparables Le hicieron cuatro carreras Regaló tres bases Y ponchó a cuatro hombres Apechugó La primera victoria En la campaña Te pierdes Raúl Carrillo En la borde Dos entradas Un tercio Le pegaron siete imparables Le hicieron seis carreras Entre ellos dos cuadrangulares Si la pizarra final Del primer juego Ocho carreras por cuatro En el segundo partido Lo ganó Al son de cinco carreras Por uno Juego a siete entradas Juego ganado Para Josh Crowder En la borde Cinco entradas Un tercio Le pegaron cinco imparables Le hicieron una carrera Regaló dos bases Y ponchó a cuatro hombres El que pierde es Orlando Lara Y vamos como recta Noventa y ocho millas A los demás resultados El equipo de los Diablos Rocos Del México Contra Piratas de Campeche Once carreras por uno Gana el equipo Escarlata Juego ganado Por Arturo López En la borde Seis entradas Le pegaron dos imparables No una base en carreras Regaló una base Y ponchó a un hombre Llegó a cuatro triunfos En la campaña Los Pericos de Puebla Le pegaron Al son de tres carreras Por dos El equipo de los Tigres De Quintana Roo Fue ganado Para José Valdés En la borde De relevo El que pierde es Javier Solano A Pechuga La cuarta derrota En la campaña Y vamos al siguiente Partido Entre Guerreros de Oaxaca Contra Leones De Yucatán Tres carreras Por uno Ganó el equipo bélico Fue ganado Para Tony Córdoba En la borde De relevo El que pierde es Adrián Gutiérrez También como relevo El partido de pelota Entre generales de Durango Y los Sultanes de Monterrey Allá En la casa Del equipo de Fantasmas Grises Ocho carreras por bando Quedó suspendido Por lluvia En la entrada Número once Así Se quedó El partido Se va a reanudar El día de hoy Juego pospuesto No se llegó a cabo El segundo juego De la serie Entre el Águila y la Veracruz Contra Olmecas de Tabasco No hubo partido ¿Por qué cree usted? Obviamente Por la lluvia Amigos aficionados Hasta aquí el video Muchísimas gracias Por estar en Nación Béisbol No se te olvide Suscribirte A este tu canal Comentar en la caja Y reganarnos un like Visita nuestra página En Facebook Gracias Yo soy tu amigo Chapito Monroy Y esto es Nación Béisbol Nación Béisbol